El Senado de la República ha dado una muy mala señal a la ciudadanía. Primero pasan por unanimidad el tema, ¿no es cierto?, de la pena a los fiscales y otros involucrados en presuntas filtraciones. Algunos senadores dicen que le metieron goles y posteriormente lo cambian. Creo que es una muy mala señal. Yo quiero señalar que Michel Sapin, ministro de Finanzas de Francia, ha declarado que Francia va a proteger cuando hay filtraciones que indican que hay un delito. El Estado va a proteger a esas personas e incluso va a financiar la protección jurídica que ellos puedan tener. En consecuencia, cuesta comprender que aquí en Chile, al revés, aquí se va a penalizar cuando hayan informaciones. Primero, ¿no es cierto?, la prensa también, ¿no es cierto?, habría estado castigada y penalizada por dar una información. Y ahora se cambió y se limita exclusivamente a fiscales y otras personas. A mí me parece que vamos en la línea incorrecta con la tendencia mundial. Cuando hay un delito de por medio y si alguien filtra esa información, le está haciendo un bien a la sociedad para castigar los delitos. En consecuencia, yo voy a votar en contra de lo que aprobó el Senado.